Buenas tardes a todas y todos siendo las 16 horas con 8 minutos del día 4 de abril del año 2023 se da a inicio la sesión número 59 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González que proceda con la lista de asistencia por favor. Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana José Mario Iníguez Franco. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que de 16 ediles hay tres justificaciones, dos ausencias por ahorita y hay 11 ediles de 16, por lo cual hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que les solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de COVID. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, de acuerdo al oficio 1.3-171-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se apruebe lo siguiente. Primero, se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 426-2021-2024, aprobado dentro del acta de Ayuntamiento número 45 de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 20 de octubre del año 2022. Por lo tanto, se revoca todo tipo de licencias, autorizaciones que conlleva la construcción de la torre departamental, hotel y locales comerciales en el predio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio número 849, en la localidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En favor de la empresa denominada Inmobiliaria Misaco S.A., representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro, lo anterior en virtud del oficio presentado por el ciudadano Javier Alberto Guerrero Enríquez, consejero y comisario de la empresa en convento. Segundo, se autorice, se le tome en cuenta como activo para futuras urbanizaciones, entre paréntesis, licencias de construcción y negocios jurídicos, a la constructora Grupo Inmobiliario Basarte, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad de 3 millones 299 mil 887 pesos con 16 centavos moneda nacional, ejercida en la obra denominada Sustitución de Inmueble que aloja el Centro de Salud, restituyéndolo por otrora los tepetates en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, con el oficio número 1.3-172-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 749 millones 188 mil 367 pesos con 31 centavos, a 751 millones 34 mil 22 pesos con 48 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Punto número 5, mediante el oficio número 1.3-173-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero Municipal, solicita, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 1 millón 845 mil 655 pesos con 17 centavos. De la partida 612, edificación no habitacional, fuente de financiamiento 50 mil 323, participaciones federales 2023, para la ejecución del proyecto o adjudicación correspondiente de la obra, sustitución del inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por otra hora, plazola, los tepetates, de acuerdo a los planos aprobados. Punto número 6, puntos varios, punto número 7, clausura es cuanto. Muchas gracias, secretario, está a consideración en el orden del día, regidores. Si no hay alguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. De acuerdo al oficio 1.3-171-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita si apruebe lo siguiente. Primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 426-2021-2024, aprobado dentro del acta de ayuntamiento número 45 de la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 20 de octubre del año 2022. Por lo tanto, se revocan todo tipo de licencias, autorizaciones que conlleva la construcción de la torre departamental, hotel y locales comerciales. En el predio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 849, en la localidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en favor de la empresa denominada Inmobiliaria Misaco Sociedad Anónima, representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro, lo anterior en virtud del oficio representado por el ciudadano Javier Alberto Guerrero Enríquez, consejero y comisario de la empresa Encomento. Segundo, segundo, se autorice se le tome en cuenta como activo para futuras urbanizaciones, licencias de construcción y negocios jurídicos, a la constructora Grupo Inmobiliario Basarte Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad de 3 millones 299 mil 887 pesos con 16 centavos, ejercida en la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por otrora los tepetates en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, comentar regidores, como bien mencionan, estos dos puntos, en el primero, para que se revoque todo tipo de licencias autorizadas que conlleva la construcción de la torre departamental, hoteles y locales comerciales, en el predio ubicado en la avenida Luis Dorado Colosio, número 849, con motivo de que ya no se va a llevar a cabo el proyecto del que se había planteado desde el año pasado, la torre que va a ser ubicada ahí, pues por motivos propios de la empresa mencionada. En el acuerdo, en el primer acuerdo que se hizo el año pasado, se le otorgaba el pago de licencias, de licencias y negocios jurídicos, a cambio de la construcción de una plazuela, lo que se conoce como la plazuela de los tepetates, por tal motivo es que el segundo punto, y si se autoriza, se le tome en cuenta como activo para futuras urbanizaciones, licencia de construcción, negocios jurídicos, etcétera, a la empresa Grupo Inmobiliario Basarte, que en este caso es la constructora, recordar que había dos empresas, una la que estaba solicitando, el primero que era Misaco, y Basarte la empresa ejecutora, en este caso la empresa ejecutora dice, yo continúo con el proyecto, en este caso que se le tome en cuenta lo que ya lleva construido de la plazuela, que son hasta 3 millones 299 mil 887 pesos con 16 centavos, que se les reconozca a ellos para futuras urbanizaciones, es decir, que la empresa queda como con ese saldo a favor, porque no se ha erogado, o sea, como se echa para atrás la licencia de la torre, ese proyecto queda desechado, la empresa queda con el saldo a favor, para cuando presente un proyecto, ya sea algún desarrollo, otra torre, algún fraccionamiento o algo, tiene ese saldo a favor, para acreditarlo en el costo de licencias de construcción, negocios jurídicos, etcétera, de lo que ya lleva construido de la plazuela hasta este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más es de fondo, presidente, Diego Navarro, González y Pedro Fernando Gómez Hernández, se presentan como representantes de Grupo Inmobiliario Basarte, SADCB, pero no lo acreditan, o sea, yo para la sesión de ayuntamiento, que presenten los poderes, para ver si con ese carácter, son los representantes de dicha empresa. Gracias, regidor. En el primer acuerdo que se hizo el año pasado, se presentaron los poderes cuando se llevó a cabo el contrato inicial, sobre el primer acuerdo, dado que se reconoció a las dos empresas, una como la que solicitaba y la otra como la empresa que iba a ejecutar, así que no era el acuerdo de ayuntamiento, y sí se presentaron los documentos en sindicatura para elaborar los contratos, pero igual ahorita los estamos a la sindicatura para que los busquen. Sí, para agregarlos a futuras declaraciones que se presenten en el contrato, o en la petición que ellos hacen, porque se ostentan como representantes legales en este acto, entonces cada vez que se presenten tendrán que acreditarlo, porque pueden ser revocados este tipo de nombramientos de un día para otro presidente. Así es, de acuerdo. Regidor, ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido entonces, levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Con el oficio número uno, punto tres, guión ciento setenta y dos, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos cuarenta y nueve millones, ciento ochenta y ocho mil trescientos, ciento sesenta y siete pesos con treinta y un centavos moneda nacional, a setecientos cincuenta y un millones treinta y cuatro mil veintidós pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Participaciones federales, un millón ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con diecisiete centavos, es cuanto. Gracias, regidora, es una ampliación del presupuesto, regidores, como ya mencionó, regidora, de un millón ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Antes de pasar al siguiente punto, nada más haciendo una observación sobre la solicitud, regidor Gerardo, lo que comentó en el apuntado anterior, nada más aclarar que el acuerdo que se está aprobando dice segundo, se autorizan en cuenta el activo para futuras urbanizaciones, a la constructora Grupo Inmobiliario Basarte, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero no menciona las, no menciona a los representantes, o sea, se está acreditando a la empresa, no menciona a los representantes. Así quedó el acuerdo de ayuntamiento. Ah, ya, el acuerdo de ayuntamiento dice que, o sea, se le reconozca al Grupo Inmobiliario Basarte, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero no está mencionando el nombre de ninguna persona. Es decir, quien se apersona a hacer la solicitud son estas dos personas, y dicen que son los representantes legales, en esta petición que están haciendo. Entonces, si es importante para mí, me siente que ellos acrediten su personalidad, porque están, se están apersonando, por si cualquier eventualidad, nosotros tendríamos que irnos en contra de estas personas, como representantes legales, en caso de, de, de cualquier situación, o sea, nada más, la perjudicación. Ah, ok. Si la obra, nada más, si que se ha hecho poder, no. Ahorita lo, si lo vamos a conseguir. Muy bien, gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, punto número 5, mediante el oficio número 1.3-173-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero Municipal, solicita, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, punto diecisiete centavos, moneda nacional, de la partida seis doce, edificación no habitacional, fuente de financiamiento, cincuenta mil trescientos veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, para la ejecución del proyecto, o adjudicación correspondiente de la obra, sustitución del inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por otrora, plazoleta, los tepetates, de acuerdo a los planos aprobados. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, regidores, esa sería la cantidad faltante, de lo que se le reconoce a la empresa en el primer acuerdo, que es la cantidad de esas tres millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos, ochocientos, dieciséis centavos, esa es la cantidad restante, para completar la construcción de la plazoleta, según el presupuesto inicial que teníamos desde el año pasado, es importante mencionar que no se está modificando en este caso los presupuestos, sigue siendo el mismo presupuesto y es la cantidad que faltaría después de la cantidad que se reconoce, para que en este caso se pueda concluir la obra. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, punto número seis, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número siete, clausura es cuanto. Muchas gracias, regidor, haciendo las dieciséis horas con veinticinco minutos, del día cuatro de abril del año dos mil veintitrés, se da por concluida la sesión número cincuenta y nueve, de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Gracias y buenas tardes.